Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me veo demasiado Como un regalo que no me merecía Que tú me sigas más, que me marcharas O la naturaleza te mide que ya Por favor no crezcas más Y tanto es no sepas que yo me levanto por ti Ahora pasa con la quinceañera su mamá Un aplauso fuerte que se escuche de todos Para la quinceañera su mamá y su abuelita Como el mundo vive en el día de hoy Y me anhelo a inspirarte desde hoy en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no me merecía Como un regalo que no me merecía